Hola, hola, por aquí Stephanie Lee, tu shopinista para comprar, ganar y gozar. Bienvenida a esta otra parte de la guía shopinista en Estados Unidos. Aquí te voy a estar hablando de las compras y el estilo de vida para todo y para todos. Damas, caballeros, niñas, niños y hasta las mascotas. Para comenzar, en Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos el sistema económico capitalista. Aquí los comercios están al día con la era digital en su mayoría. Y no solamente los comercios, sino también oficinas gubernamentales. Cuando vayas a varios comercios, vas a poder tener la oportunidad de ver a muchos consumidores pagando con su celular. Incluso ganando dinero o recompensas de las compras que tienen que hacer. Hay varios supermercados y comercios que te ofrecen las ofertas magníficas que nos encantan. Como por ejemplo, BOGO gratis o BOGO free en inglés. Que con la compra de un producto, te regalan otro. También los comercios en Estados Unidos son bien competitivos. Y ofrecen buenísimas herramientas para ahorrar tiempo, dinero, comprar mejor, ganar y mucho más. Hace 20 años atrás, la forma de comprar y vender era bastante análoga. Con papel, cosas tangibles. Hoy en día, con la era digital, la mayoría tiene un celular inteligente conectado al internet a la mano. Lo cual les da acceso a un mar de información. Yo le llamo el capitalismo millenial. Y como consecuencia de tener este mar de información a la mano, vuelvo con otra de mis frases. Tenemos un buffet completo de herramientas y estrategias al momento de hacer mejores compras. Incluso de ganar tiempo, dinero y mejorar nuestra calidad de vida. De ahí es que viene mi eslogan, Shoppinista para comprar, ganar y gozar. Porque está alineado con esta nueva era digital, con el capitalismo millenial. Incluso hay muchísimos países en los cuales todavía la forma de comprar y vender es bastante análoga. Así que cuando llegues a los Estados Unidos, necesitas tener la mente abierta. Necesitas tener la visión de que vas a entrar a un capitalismo nuevo, diferente, tecnológico. Y vas a necesitar la tecnología para prácticamente cubrir varias de tus necesidades. La mayoría de tus necesidades básicas como rentar o comprar casa, carro, comprar la comida, comprar por internet. Ya sea para damas, caballeros, niñas, niños y mascotas. Incluso en los Estados Unidos vas a estar viendo que prácticamente todos los días es el día nacional de algún producto o servicio. También vas a ver que hay campañas dirigidas a los veteranos, a los militares y sus familiares directos, a los retirados, a los seniors, ¿verdad? Y mucho más. Nosotros, ¿verdad? En nuestro movimiento shoppingista utilizamos un buffet de múltiples herramientas para comprar, ganar, no perder tiempo y para facilitarnos la vida además de mejorarla. Por ejemplo, páginas por internet, aplicaciones móviles, igual hay precios de la competencia desde el celular, los weekly ads o los shoppers, como dicen en Puerto Rico, digitales, cashback. Incluso ganar dinero de tus compras, puedes ganar recompensas de compras que tienes que hacer. Puedes conectarte con otros consumidores para saber la experiencia de otros y lo que es ganancia para ti. Así que nosotros tenemos un programa, ¿verdad? Completo de clases por internet para que aprendas y te transformes en shoppingista en Estados Unidos o Puerto Rico. Además, en este programa, contamos con un grupo privado, ¿verdad? Para nuestras shoppingistas VIP, en donde les damos asistencia grupal, les mantenemos actualizados con todo lo que tiene que ver con las ofertas semanales, les hacemos personal shopper tours virtuales para que desde la comodidad de su hogar o su trabajo sepan lo que hay en las tiendas, cómo son las tiendas, etc. Así que si te gustaría tener más información de nuestro programa AcademiaShoppingista.com, te recomiendo que nos envíes un mensaje por correo electrónico al que está en pantalla, AcademiaShoppingista.gmail.com Este es, ¿verdad? El primer y único programa en español que te enseña todo lo que necesitas aprender para hacer mejores compras, para ganar de tus compras y para gozarte la vida en familia o individualmente. Hemos llegado al final de esta parte, pero antes de que pases a las próximas, quiero preguntarte, ¿qué opinas de lo que te acabo de compartir? Todos vivimos experiencias diferentes, de pronto tú tienes algún tip que nos puedas compartir y así puedas hacer un granito de harina para nuestra comunidad shoppingista. Y de verdad que me encantaría que lo escribas en los comentarios. Incluso comparte este video con tus amigos por si lo necesitan. Suscríbete aquí en mi canal y activa la campana de las notificaciones para que veas todos los videos que voy a seguir compartiendo. Bien importante, te voy a dar un tip pro. Conéctate conmigo en todas las plataformas digitales, comenzando por nuestra aplicación móvil La Shopinista, que la puedes descargar libre de costo en tu tienda de Android, iPhone o iPad. Te recomiendo que me sigas en Facebook e Instagram, más que actives las notificaciones para que así estés al tanto de todo. Porque tú sabes que en cada una comparto contenido y sorpresas diferentes. Ahora que estamos conectados, pasamos a la continuación de esta guía shoppingista en Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias!